¿Cuál es la suerte o el tratamiento que tiene en el nuevo ordenamiento la responsabilidad contractual? Como saben los estudiantes y los abogados, el Código Civil de Bélez Árfiel organizó y estructuró dos subsistemas de responsabilidad civil. Uno, el llamado responsabilidad contractual, que para el Código era responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. Y el otro, la llamada responsabilidad extra contractual o aquiliana, que implicaba la aplicación del sistema de la responsabilidad civil a todo apartamiento o a todo acto que contrariara la regla general, el principio general de no dañar a otro. El alterum non ledere que establecían los romanos. De esa forma, la responsabilidad aquiliana operaba en alguna medida en forma residual y la responsabilidad contractual operaba pura y exclusivamente en el ámbito de los incumplimientos derivados de un contrato. Esto generaba que había efectos diferentes que con el transcurrir del tiempo se fueron aproximando y que a lo cual contribuyó en gran medida la importante reforma al Código Civil de Bélez Árfiel que realizó la ley 17.7.11 en el año 1968. De así que aquellas diferencias que tradicionalmente se señalaban en punto a la existencia de solidaridad en un caso y no en el otro, en punto al régimen de la prueba, en punto al carácter subjetivo u objetivo de la responsabilidad, se fueron, como yo les señalaba, como acabo de señalar, se fueron diluyendo, difuminando a través del tiempo hasta llegar prácticamente a un estadio de la discusión jurídica donde los dos sistemas estaban sometidos a reglas muy parecidas. Quizás donde se advertía la mayor diferencia, donde subsistía la diferencia, era en punto a dos aspectos que aún con todos estos cambios legislativos e incluso con la evolución de la jurisprudencia, dos aspectos que, donde era significativa la diferencia y se traducía a los fines prácticos en que muchas veces la suerte de las demandas dependían de que el juez calificara a un hecho concreto, lo calificara como un incumplimiento contractual o como una responsabilidad o una infracción al nivel genérico de no dañar. Esos dos aspectos eran, por un lado, la extensión del resarcimiento. En el ámbito aquiliano, en el Código de Bérez Árfil, y esto no sufrió prácticamente modificación, en el Código de Bérez Árfil, en el ámbito aquiliano se respondía, o el autor del hecho respondía por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Eso en el ámbito de la responsabilidad extracontractual o aquiliana. En cambio, si se trataba de la extensión del daño, de la extensión del resarcimiento en el ámbito de la responsabilidad contractual, regían otras normas, los artículos 519 a 522 del Código de Bérez, que establecían un sistema diferente. En primer lugar, el deudor, en principio el deudor no doloso, respondía exclusivamente por las consecuencias inmediatas y necesarias del incumplimiento. En cambio, el deudor doloso, malicioso, según se interpretara, respondía además por las consecuencias inmediatas. Como ustedes pueden apreciar, había una diferente extensión del resarcimiento en detrimento del incumplimiento de tipo contractual. O sea que el deudor en el incumplimiento contractual respondía en menor medida que el autor del hecho en el ámbito aquiliano. Esa era una de las diferencias y la otra diferencia, quizás la más significativa y la que más se evidenciaba en la jurisprudencia, era la diferencia del plazo de prescripción. Si emplazábamos el hecho en el ámbito de la responsabilidad aquiliana, el plazo de prescripción era de dos años o es de dos años. En cambio, si se trataba de un incumplimiento contractual, el plazo de prescripción era de diez años. Por eso si ustedes, si se hace un repaso, un relevamiento de la jurisprudencia nacional, donde se analizan los problemas de delimitación acerca de si la cuestión debe ser enmarcada o emplazada en el ámbito de un sistema o de otro subsistema de responsabilidad, podrán advertir que prácticamente eran casos donde la cuestión pasaba por determinar si la acción, si la demanda estaba o no prescripta. Por eso, los proyectos de reforma a partir que se dieron y que se plantearon en la discusión jurídica a partir de la restauración democrática en el año 83, los primeros proyectos de reforma fueron de la década del 80, después se incorporaron algunos en la década del 90, quizás el último fue el proyecto del 98, hasta que en el año 2012 se constituye esta comisión reformadora que plasma o que concluye en este proyecto, en este código civil y comercial que entrará próximamente en vigencia. Que en ese sentido, en muchas de sus disposiciones y particularmente en esta cuestión específica de la responsabilidad contractual, adoptó y siguió los lineamientos del proyecto del año 98. Les decía que todos los proyectos de reforma, de reforma del código civil o de unificación de la legislación civil que se plantearon a partir del año 84, todos coincidieron en unificar los sistemas de responsabilidad. O sea, así como hay una unificación de los códigos civiles y comerciales, también se propone, siguiendo los lineamientos y los reclamos de la doctrina de larga data, se propone unificar los dos subsistemas de responsabilidad. Llegamos a esa situación en que prácticamente, en ese sentido, el nuevo código civil y comercial, precisamente, y eso lo señalan con claridad los fundamentos del anteproyecto, establece un tratamiento en general unificado de los dos sistemas de responsabilidad. El nuevo artículo 1716 del código lo dice en forma clara, el nuevo código. La violación del deber de no dañar, de no dañar a otro, lo que tradicionalmente considerábamos como el alterum non laedere, o sea, el deber de no dañar a otro que era el fundamento de la responsabilidad aquiliana, o el incumplimiento de una obligación, continúa el nuevo artículo, o el incumplimiento de una obligación, y acá encuadramos lo que tradicionalmente calificábamos como responsabilidad contractual, da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Los autores del anteproyecto, que plasmó y que concluyó en el código que va a entrar en vigencia, en los fundamentos se encargan de señalar una realidad, que es que esta unificación, o esta unidad del fenómeno del ilícito, que plasma y que concluye en la unificación de los dos subsistemas de responsabilidad, dice, esta unidad, leo literalmente lo que dicen los fundamentos, no implica homogeneidad, ya que hay diferencias que subsisten. O sea, es una realidad que aunque unifiquemos todas estas consecuencias que acabamos de señalar en orden a la extensión de resarcimiento o a la prescripción, sin duda la responsabilidad contractual o la responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato tiene una génesis distinta y un funcionamiento, una estructura distinta que la responsabilidad aquiliana. En primer lugar, en materia contractual, nosotros partimos que cuando se da la responsabilidad, o sea, frente al fenómeno del incumplimiento, tenemos un contrato que es la base, es la norma de autorregulación de los derechos de las partes, que es la que origina, de la que deriva ese incumplimiento. O sea, tenemos una instancia previa donde acreedor y deudor, las partes del contrato, acuerdan, establecen, distribuyen riesgos, asumen riesgos, se informan, que no se da en el ámbito aquiliano. La persona que tiene la desgracia de atropellar a un peatón en la esquina, no tiene una instancia previa, el hecho ilícito nace, la obligación de resarcir nace del mismo hecho ilícito. No hay una diferencia temporal entre el hecho generador y la obligación de resarcir. O sea, no tenemos una instancia, el autor de esas lesiones, no tiene una instancia previa con la víctima para discutir y para prever las consecuencias del incumplimiento. Si así fuera, el hecho ciertamente no ocurriría. O sea, este es un planteo prácticamente absurdo. Pero esto genera también consecuencias en el ámbito del incumplimiento. La consecuencia básica es en el ámbito de la extensión del resarcimiento. En el ámbito aquiliano, el resarcimiento, o sea, cuando hay un incumplimiento derivado de la obligación genérica, del deber genérico de no dañar, cuando el incumplimiento se da en ese ámbito, el autor del hecho responde por las consecuencias inmediatas y por las mediatas previsibles. En cambio, como señalábamos al principio, en el ámbito contractual, al menos en el sistema actual, se respondía por las consecuencias inmediatas y necesarias, y por las consecuencias mediatas solo se respondía en caso de dolo o de malicia. Esto desaparece, y hoy podemos decir que tanto en el ámbito extracontractual como en el contractual, en un caso el deudor y en otro caso el autor del hecho ilícito, van a responder por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Pero la previsibilidad se va a juzgar distinto en el ámbito aquiliano que en el ámbito contractual, porque el nuevo código trae, en materia contractual, una norma que es propia, que es típica de la responsabilidad contractual, que es el artículo 1728. El artículo 1728, que no lo traían los proyectos anteriores, y que tampoco lo traía, que tampoco lo incorporaba el proyecto del 1998, nos dice que en los contratos, como ustedes ven, con esta aclaración inicial nos está advirtiendo, que esta norma es aplicable solo en el ámbito del incumplimiento de la responsabilidad contractual. De esa manera ustedes pueden advertir a aquello que ya señalaban los fundamentos del proyecto, que hay unidad pero no una homogeneidad absoluta, porque vamos a encontrar normas dentro del nuevo ordenamiento que son propias y exclusivas de la responsabilidad contractual. Una es esta. Dice en 1728, como les comencé a leer, en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Como ustedes ven, esta es una norma exclusivamente, como yo les señalaba, aplicable en el ámbito contractual. En el ámbito aquiliano no hay posibilidad de prever las consecuencias, uno puede prever las consecuencias específicas, el hecho en sí se hubiera podido evitar, hubiera sido ocurrido. Solo hay previsión de las consecuencias cuando hay dolo. Esta regla es una vieja disposición que Vélez, por diversas razones, entre otras las fuentes que adoptó Vélez en este sentido, que Vélez, que siguió puntualmente, en general, en la mayoría de las normas de su Código Civil al Código Napoleón, o sea, el Código Civil francés, no adoptó una norma que ya traía el Código Civil francés y que luego la codificación del siglo XIX también aplicó, que es esta regla de la previsibilidad contractual que está en alguna medida, es una disposición que hoy por hoy integra todos los proyectos de unificación del derecho contractual que se han planteado fundamentalmente en Europa, a partir de la Unión Europea, de la necesidad de dar un tratamiento uniforme a la regulación de los contratos y las obligaciones, siendo que en la Unión Europea coexisten dos sistemas jurídicos prácticamente, claramente diferentes, como es el sistema del Common Law, vigente en la Gran Bretaña, y el sistema del Civil Law vigente en Europa continental, esta necesidad de armonizar dos sistemas que en apariencia son poco compatibles, es lo que motivó que, sobre todo en la década del 90, surgieran varios proyectos, intentos de unificación del régimen contractual. En esos proyectos se inspira, sin duda, nuestro artículo 1728. Esta es una vieja regla que el Código de Napoleón lo adopta siguiendo las enseñanzas de un viejo jurista francés, Potier, que, con un ejemplo, que ha sido repetido por la doctrina, nos explica cuál es la razón o cómo funciona esta regla de la previsibilidad. Él da el ejemplo de un comerciante a quien no se le ha entregado un caballo. Este comerciante, a quien no se le entrega el caballo que él había comprado, y en consecuencia, media un incumplimiento del vendedor del caballo, pretende que se le indemnice primero el mayor precio de un nuevo caballo que debe comprar. O sea, la indemnización derivada del incumplimiento en sentido estricto. O sea, no me entregaron el caballo, yo ahora ese caballo lo tenía que pagar mil y ahora tengo que salir al mercado y ese caballo no vale mil, sino que vale mil cuatrocientos. Ese es el primer reclamo que hacía. Pero también este comerciante demostró o acreditó que con ese caballo él cobraba sus arrendamientos, sus intereses, sus préstamos que realizaba y que en consecuencia pretendió que también se le indemnice la falta de cobro de esos frutos civiles. A partir de ese ejemplo que arma Potier él dice que él sin duda que va a responder por la diferencia o el mayor valor del caballo. Es un daño que no debe ser discutido. Es un daño claramente previsible en sentido objetivo. Es obvio, cualquiera fuera el destino que le hubiera dado el comprador del caballo, ya sea para su labranza, ya sea para paseo, ya sea para regalarle un tercero, ese daño se produce siempre. Es un daño que se produce objetivamente. Pero este otro daño adicional que el comerciante reclamaba que era el no haber podido percibir los frutos que él tenía que cobrar y que pensaba cobrarlos tras desplazándose con el caballo, este daño no tiene derecho a cobrarlo salvo que lo advierta y que al vendedor del caballo le hubiera advertido cuidado que yo a este caballo lo voy a afectar a tal destino. O sea, que ese daño hubiera sido previsible. Como ustedes ven, este ejemplo, que es un ejemplo antiguo, luego se va a poder reproducir con ejemplos más modernos, en este ejemplo podemos aplicar la regla del 1728. En los contratos se responde por las partes, por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto. Acá, sin duda, debió haber previsto el daño genérico que se le causa por el mayor valor del caballo. Pero lo otro, este comerciante debió advertírselo al vendedor, o sea, debió haber una previsibilidad en sentido estricto, en sentido concreto, para que pudiera ser responsabilizado. porque en ese caso el vendedor podría haber dicho bueno, yo creo que voy a poder cumplir en entregarle el caballo en el tiempo previsto, pero por diversas razones, porque puedo no, esto no puedo asumir ese compromiso si yo tengo que pagar ese daño adicional. Fíjense ustedes que esto luego lo toma la jurisprudencia inglesa en dos precedentes, uno de ellos, el caso Hadley, está citado en los fundamentos del proyecto, o sea que el 1728 se fundamenta en estos dos casos de la jurisprudencia inglesa. Llevan una diferencia de 100 años entre uno y otro, el caso Hadley es de 1854 y el caso Victoria Landry es de 1948. Ustedes saben que el sistema del Common Law no es un sistema codificado, o sea, no trabajan como nosotros podemos trabajar con normas sistemáticas y codificadas, sino que ellos trabajan con el precedente, o sea, para ellos es central, es fundamental un precedente y un precedente congela en alguna medida los criterios jurisprudenciales por muchos años. Ustedes verán hoy un juez inglés o un juez americano, porque en definitiva el Common Law también rige en el ámbito de los Estados Unidos un juez inglés o un juez americano un estudiante de abogas inglés o un estudiante americano trabaja sobre estos dos casos. Les cuento un poco cómo son los casos porque esos casos explican adecuadamente esta nueva norma. El caso Hadley que es de 1854 se trataba del propietario de un molino a quien se le rompe el eje de ese molino. Lleva ese eje a un transportista que se compromete a trasladar el eje desde el lugar donde estaba emplazado el molino hacia la fábrica o hacia la planta que había fabricado el molino para que repare ese eje roto. El transportista se demora por diversas razones no de mala fe pero por por circunstancias que a lo mejor pueden ser imputables a título de negligencia el transportista se demora en el envío en el envío del eje y en consecuencia los dueños del molino promueven una demanda millonaria porque dice que esta demora en la entrega del eje en la planta fabril que lo iba a reparar le ha generado a él un lucro cesante enorme que es la paralización del molino más allá del tiempo razonable del transporte. Los jueces ingleses aplican por primera vez el caso Carley es el primer precedente que señala la regla de la previsibilidad es decir no estos eran transportistas o sea gente que transportaba objetos de diverso tipo o sea no tenían por qué ellos saber para que respondan por el incumplimiento debían haber sido advertidos o sea el dueño del molino o los dueños del molino debieron señalarle que ese eje era central para ellos que no tenían un eje de repuesto y que la no entrega del eje en el plazo pactado al taller o a la fábrica que lo iba a reparar le podía generar daños de esas características y en consecuencia rechazaron la demanda promovida por los dueños del molino entonces se imaginarán que en un molino la producción de un molino ese era el único eje este lucro cesante es un lucro cesante enorme realmente se sobredimensiona en relación incluso al objeto que consiste el contrato que es el traslado de un eje luego el otro caso de la jurisprudencia inglesa que para mi gusto es más ilustrativo porque no se olvide que en Hadley los dueños del molino no pudieron cobrar ningún tipo de indemnización en este otro caso posterior de la jurisprudencia inglesa pero que son lo que los en el derecho del common law se llaman leading case es Victoria Landry contra Newman en Victoria Landry que ocurría Victoria Landry eran los dueños de una tintorería un negocio de lavandería y tintorería que deciden comprar una nueva caldera tenían calderas antiguas calderas de capacidad limitada y deciden comprar una nueva caldera que lo encargan a Newman que son un fabricante de caldera Newman se atrasa en la entrega de la caldera por diversas razones también no de mala fin pero por circunstancias de tipo general etcétera que no constituyen casos fortuitos pero se atrasa en la entrega de la caldera y en consecuencia a partir de esa demora en la entrega de la caldera los dueños de la lavandería promueven una demanda contra el fabricante de calderas ¿qué le reclaman? le reclaman en primer lugar el lucro dejado de percibir por la producción normal de esa caldera o sea una lavandería en las mismas condiciones y en ese mismo lugar o en esa misma ciudad hubiera tenido con esa caldera una ganancia previsible de tanto entonces piden la ganancia normal piden la ganancia los beneficios que genera la explotación que la explotación ordinaria común de la caldera hubiera generado hasta ahí vamos bien primer reclamo pero además reclaman y prueban que ellos habían obtenido un contrato con el Estado para la realización del trabajo de lavandería en dependencias públicas hospitales cárceles etc y que este negocio con el Estado que ya lo tenían adjudicado les hubiera generado una ganancia especial una ganancia extraordinaria entonces tienen dos reclamos la ganancia ordinaria de cualquier lavandería y además reclaman que le paguen la ganancia extraordinaria que dejaron de percibir con motivo de la entrega de la caldera ¿qué hacen los jueces ingleses? aplican calde pero acá hay un elemento diferente dice así usted si tiene derecho a reclamar las ganancias ordinarias las ganancias previsibles que es el beneficio que comúnmente una lavandería hubiera obtenido con esa calidad pero este otro rubro adicional este reclamo este daño adicional que usted ha pedido que es vinculado a los contratos que tiene celebrado con el Estado eso usted lo debió advertir debió ser previsto para que pudiera ser asumido por la otra parte y en consecuencia para que sea indemnizado ¿a qué conclusión se llegó? se llegó a la conclusión que sólo se indemnizaba el primer daño reclamado pero no el segundo daño ¿por qué? esto tiene su lógica tiene su lógica la regla de la previsibilidad tiene su lógica o sea frente a la advertencia que los dueños de la lavandería realizaban al al fabricante de caldera el fabricante de caldera pudiera haber dicho lo siguiente yo normalmente estoy entregando en 30 días las los los compromisos o las los encargos que me realizan pero y vengo cumpliendo relativamente bien pero si usted me dice que si yo no se lo entrego en 30 días usted va a dejar de tener este gasto extraordinario ahí charlamos de nuevo yo ya no me puedo comprometer en 30 días yo me tengo que dar un margen me puedo comprometer en 60 días ah si usted lo quiere 30 días sí o sí ya el precio de la caldera no es este precio necesito poner personal adicional o tengo que asegurarme frente al incumplimiento entonces esta información que las partes como derivación del principio de buena fe deben proporcionarse al inicio del contrato es la que es la que inspira la regla de la previsibilidad en materia contractual que es la regla que está contenida con el artículo 1728 estos ejemplos o estos casos tomados de la jurisprudencia inglesa son los que inspiran como yo les señalé al principio el artículo el nuevo artículo 1728 del código civil y comercial y fíjense aplicando los dos ejemplos que dimos recién dicen los contratos volvemos a reiterarlo o a releerlo en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron en ese primer punto está señalado la previsión en concreto o sea en el caso de Victoria Landry expresamente va a responder de los nuevos contratos o el reclamo adicional en la medida que hubieran sido previstos o debieron o pudieron haber previsto segunda parte de la norma acá se analiza no la previsión en concreto sino la previsión en abstracto en general eso es lo que motiva lo que fundamenta que en Victoria Landry se responda por los primeros daños por los daños ordinarios que generó la no entrega de la caldera para terminar el artículo 1728 dice que si hay dolo del deudor la responsabilidad es prácticamente un derecho a una reparación integral del daño causado este distingo que hicimos entre previsto o no previsto es válido solo en el incumplimiento no doloso cuando el el deudor actúa de mala fe suponiendo vemos un ejemplo para que esto se entienda si el dueño de la lavandería en realidad tiene un hermano o un familiar o un pariente interesado en ganar la licitación con el Estado y lo hace dolosamente ¿para qué? para perjudicar para perjudicar a los dueños de la lavandería y beneficiar a su familiar acá ya no entra a jugar la regla de la previsión acá va a responder por todo el daño causado incluyendo esto aunque no hubieran sido previstos expresamente reitero la regla de la previsión se aplica solo para el incumplimiento no doloso con esto cerramos quizás la norma central que diferencia y que le da en alguna medida un margen de autonomía dentro de la unificación a la responsabilidad contractual